Listo, ya volvimos. Entonces, ya se terminó el entrenamiento de nuestras 70 épocas. Vemos que tardó 699 segundos. Cuando yo hacía esto sin usar GPU me tardaba más de una hora con 100 épocas. Entonces, ahora podemos graficar la función de costo en función de la época para el conjunto de entrenamiento y para el conjunto de validación. En ambos casos vemos que se llega a un valor bastante cercano a cero. Y graficamos el accuracy. Y también vemos que el accuracy para el conjunto train es del 98% y para el conjunto de validación es del 99%. Bastante bueno. Y finalmente podemos evaluar nuestro modelo con el método evaluate aplicado a nuestro conjunto test. Y aquí vemos que el accuracy para el conjunto test es del 99%. Se lo aplicamos nada más a las primeras 100 muestras del conjunto test y aquí es del 98%. Y finalmente vamos a usar la matriz de confusión. En el notebook que ustedes tienen sí explico qué es la matriz de confusión. Aquí lo tienen. La matriz de confusión es una medida del rendimiento para un problema de machine learning de clasificación. Este desarrollo, rendimiento, esta medición del rendimiento de nuestro algoritmo de clasificación de machine learning sirve para una o más dos clases. Aquí tenemos un ejemplo particular en el que tenemos dos clases. Como columnas tenemos los positivos y los negativos o uno y cero. Y como renglones también tenemos positivo, negativo o uno cero. Y si tenemos un positivo... Ah, perdón. Arriba tenemos los valores actuales, es decir, el target. Y en la izquierda tenemos los valores que se predicen con la red. Entonces, si el valor es positivo y nosotros predecimos positivo, vamos a decir que esto es un verdadero positivo, un true positivo. Si tenemos que el valor al que queríamos llegar era negativo, pero nosotros obtuvimos positivo, tenemos un false positivo. Si nosotros queríamos obtener positivo, pero obtuvimos negativo, tenemos un falso negativo. Y finalmente, si debíamos llegar a negativo, porque eso es lo que dice el valor real, y obtuvimos negativo, tenemos un verdadero negativo. Entonces, aquí está la descripción de cada uno de ellos. Aquí es para una clasificación binaria. Si nosotros tenemos una clasificación de más clases, pues simplemente se agregan esas clases. Y bueno, aquí también estoy usando otra medida que es el fical y la precisión, definidas de esta manera. Entonces, aquí en nuestro CNN que tenemos, generamos esa matriz de confusión conjunto con las medidas. Entonces, esta matriz de confusión, déjenme ver si lo puedo raya, no es complicado, pero bueno. Arriba tendría, no sé, por ejemplo, aquí las muestras que corresponden al triclínico, las muestras que corresponden al monoclínico. Perdón, no voy a escribir porque me cuesta mucho con el ratón, el mouse. Pero bueno, arriba tenemos los valores reales para el triclínico, monoclínico, etc. Y a la izquierda tendríamos los valores que se predijeron con la red. Igual, monoclínico, triclínico, monoclínico, etc. En el mismo orden que los que tenemos arriba. Entonces, nosotros queremos maximizar las cantidades que se tienen en la diagonal. Porque entonces serían aquellos valores que coinciden, en donde la inferencia realizada por la red coincide con el valor real al cual queremos llegar. Y queremos que todos los demás valores fuera de la diagonal sean cero. Ese sería el caso ideal. Con esto que estamos generando aquí, también se nos genera la precisión por cada una de las clases. Es decir, hay 99% de precisión a la hora de hacer inferencia para el sistema triclínico. 99% de precisión al hacer la inferencia sobre el monoclínico, etc. Tenemos la medición del recall, que ya vimos que era. Y una medición F1 score. Ok. Y finalmente aquí voy a generar de nuevo la matriz de confusión, pero con esta forma. Y aquí vemos que mientras más claros sean los valores, pues son más cercanos a lo que nosotros queremos. Es decir, la diagonal es lo que nosotros queremos que sea de valor más claro. Porque nos indica que hay un mayor valor de números en donde la inferencia de la red y el valor real coincidieron. Mientras que fuera de la diagonal queremos los valores más oscuros que nos estarían indicando que están cerca del cero. Entonces, por ejemplo, aquí estaría el sistema triclínico. Todos los que sí son triclínicos. Y aquí, ¿cuántos de esos la red inferió como triclínicos? Por ejemplo, aquí tendríamos que la red inferió que era monoclínico cuando algo en realidad era triclínico. Y así sucesivamente. Entonces, la matriz de confusión nos sirve bastante, es bastante visual para poder ver, por ejemplo, en dónde se tiene, si por ejemplo, para alguna clase en particular se tiene algún problema. Y bueno, recuerden entonces, ustedes tienen esto mismo dentro de su notebook, se van a correr en Google Colab. Y también aquí en Google Colab ya se terminó el entrenamiento, tardó 678 segundos. En promedio, es lo mismo que se tardó haciendo el entrenamiento en el servicio. Muy bien, entonces, esto es el último video correspondiente a esta clase.